¡Cristianos! ¡Que bien el peor! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos de nuevo en el juego 007 Nightfire Como ya sabéis, bueno, lo estoy jugando en PC, en el emulador Dolphin de la Gamecube Este juego que me pasé en Play 2, que lo tengo en la Play 2 Y bueno, que nos estamos pasando en su versión de Gamecube en el emulador porque va muy bien Y nada, vamos a seguir con la siguiente misión, todas estas cosas ya no quiero insistir mucho Ya hemos comentado en los dos vídeos anteriores, en las primeras misiones, cómo va el sistema de puntuación en las misiones Y demás, y bueno, los trucos que tenía activados Y tal, vamos a ello La verdad es que la pistola P2K de oro es, vamos, con esa te puedes pasar todas las misiones del juego, yo creo Sin ningún problema, estamos en Agente 00, como habéis visto, al máximo De dificultad, lo único que los vídeos, los vídeos sí que van un poco peor en el emulador Lo digo porque ya veo que se laguea un pelín Y bueno, estáis viendo lo que pasa Después de la misión anterior que aterrizamos en la nieve, tras bajar del teleférico O caer Hemos encontrado aquí un garaje, ¿no? Que tiene una motonieve Así que bueno, estamos aquí Increíble que esa explosión no nos haya afectado Fijaros cómo van de... Ahí, revienta Vale, perfecto Hay que ponerse en marcha Casi lo tengo Tú ocúpate de esos guardas Venga, explótate ahí Vale, le he muerto en toda la cabeza, creo Ahí estamos, perfecto Aquí hay que estar espabilado e ir girando, rápido Vale, hemos matado a todos y prácticamente no nos han tocado la salud Algunos de daño nos habrán hecho Pero bastante poco, la verdad Y bueno, ahí ya habéis visto cómo explotaba todo Vale, nos vamos a esconder entre los árboles, perfecto Ya veis cómo ahí, ahí estamos Vale, ahí el secreto es explotarlo rápido para coger el bonus Ahí nos dan un movimiento Bond por explotar también eso y que les caiga la torre encima La verdad es que todo muy James Bond, eh Todo muy James Bond La verdad es que este juego está muy currado, eh Puede parecer ahí, ¿no? Super guay Mira, blindaje, nos venía bien porque ya teníamos la vida un pelín ahí Y ya Cuidado que vienen por detrás Sobre todo el secreto es matar al tío de arriba Al tío de arriba, eh Luego ya las motos dan un poco igual Ahí estamos Hombre, podemos matarlas, pero bueno Ahí, rápidamente destruir esto para que nos den otro movimiento Y ahora saco la arma secundaria, que son los pulsos Aquí nos pueden dar otro bonus, pero... O un movimiento Bond, no recuerdo Pero había que pegarle bien a la moto Oh, eh Ahí estamos Uh, me ha salido Casi nunca me sale esta, macho Casi nunca me sale El secreto ha estado el primer disparo Lo hemos jodido un montón Y ya en el segundo es fácil darla porque está más cerca Pero hay que darle un primer disparo Vienen... Vienen... Sí, vienen más Detrás de nosotros, James Detrás de nosotros A ver, a ver, a ver A ver Esa la he fallado Ni cachis A ver, seguimos poniendo el pulso porque vamos a hacer aquí un movimiento rápido Aquí no recuerdo muy bien si se pueden conseguir puntuación o bonus por algo Pero yo lo que hago es esto Y nos quitamos rápidamente a todos los tíos Desde la puerta no nos ha dado ni tiempo Ya se... He ido a disparar a los de arriba Y no he podido dar a ese Pero bueno, yo creo que nos ha salido muy bien Hemos conseguido ese 007 ahí Ese bonus En este caso los bonus aparecen por... Por ciertos movimientos o acciones que hacemos Efecto ese blindaje Sí, nos está atacando el helicóptero Y ya os digo yo Oh, madre mía Y James Bond Sobre todo el... Como con Brosnan en el papel de James Bond Como siempre muy... Eh... Bueno, tan sarcástico, ¿no? Tan... En tono de humor Ahí va, viene otro, viene otro Eh... Vale Ya os digo yo que le he llegado a dar al helicóptero Gastarme todos los pulsos que tenemos del otro arma Y es que no No he conseguido matarle O sea, es imposible Matarle Además Ya veréis por qué también O sea Tiene pinta de que tienen que venir más tíos, ¿no? Ahí está Venga, vamos a sacar... Bueno, ya con la ametralladora Es que si no Lo que tarda en sacar el pulso Vale, bien La hemos reventado ahí Y creo que ya está Hemos aguantado bien la vida, ¿eh? Nos han quitado prácticamente una barrita nada más En cuanto hemos pillado el blindaje Ya hemos aguantado Fijaros por qué el helicóptero No puede desaparecer Esto también es tremenda La imagen Otro típico de película Bob, ¿eh? Madre mía Ahí empieza a pegar con la hélice Y bueno La explosión un poco cuestionable Pero Ahí con la hélice Ha empezado a pegar en la piedra Y se ha cascado Y hasta aquí la misión Tampoco era muy larga Eh... Bueno, se agradece también Que este tipo de misiones Misión en... En este caso Pues en moto nieve Pues tampoco sean demasiado largas Porque tampoco tendría sentido Hacer ahí una supermisión en moto nieve Eh... Así que bueno Está bien Medalla de oro, ¿eh? No hemos conseguido platino La verdad Eh... Vamos a ver Que nos hemos dejado Había un movimiento bond más Pues no sé cuál será Ya os dije que yo me sabía La mayoría de... De movimientos y bonos Creo que Hemos fallado en uno Esos tíos que había en una esquina De una pared Con unos... Eh... Vidones explosivos Casi siempre también se me escapan Porque Estábamos disparando a unos tíos Y cuando he girado para darles Ha sido casi en el momento en el que La tía ha girado con la moto Y se nos ha desviado el disparo Es complicado Hay que hacerlo muy rápido Y no hemos podido La salud bien Porque el 90% está muy bien Precisión tampoco está mal El 74% Yo creo que nos ha faltado pues Matar algún tío más Eh... Igual nos había venido bien Matar algún tío más De los de la puerta Igual en esa puerta Que hemos destruido Se puede hacer algún movimiento bond Que nos falta Y el otro bond Puede estar en... En la pared esa que hemos dicho Que había unos tíos Y unos barriles explosivos Así que igual Está un poco la clave ahí En conseguir Eh... Eso para conseguir La medalla de platino Yo en la Playstation 2 Conseguí platino En todas las misiones Ya lo tenía No recuerdo muy bien No recuerdo muy bien Cómo lo conseguí Pero seguro que ha sido Mejorando alguna De esas dos opciones Acciones Matando esos cuatro Que nos faltan Porque de tiempo Hemos estado perfectos Le hemos clavado Y nos han dado La máxima puntuación Eh... Así que la cosa Está un poco ahí Eh... Pues un movimiento Bombón más Sería 20.000 Y los bonos Ah... Es que los bonos No nos han dado nada Qué cachondos Claro La idea era conseguir El bono El bono que nos falta Sobre todo Bueno Eh... Pues hasta aquí Eh... No sé qué premios Nos han dado Fijaros La motonieve Y luego para multiplayer Para multijugador Nos han dado cosas Pues nada Eh... Con esta medalla de oro Lo dejamos Eh... Ya digo Eh... La verdad es que la medalla de oro Ah mira Ahí están los premios Que hemos visto La medalla de oro Se consigue más o menos fácil Jugando en nivel Eh... En nivel agente 0-0 En el nivel más difícil Eh... Luego en los pequeños detalles Está conseguir de oro A platino Así que bueno Pues nada Nos vemos en el próximo Vídeo Enemigos vencidos En esta igual Si que conseguimos La medalla de platino Eh... Según lo rápido Que seamos también Pero bueno Toca misión Guay A mi las del coche Siempre me gustan Eh... Bueno ya sabéis Que subo muchos Remplays A lo largo de De todo este tiempo He subido muchos Remplays de carreras ¿No? Entonces Esta misión Me gusta Sí Nos vemos en En esa misión Hasta la próxima Chavales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!